y bueno después de todos los vídeos pues ya está un poquito larga esta serie pero insisto hay que estar revisando siempre que hay que hacer para que nos dé obviamente que estar revisando todo porque si no nos vamos a topar con este tipo de broncas y esto si se fijan son puras líneas es un plano de proyección de líneas entonces es importante dejar las proyecciones de líneas que vamos a obtener porque si no se hace un cuente y en este caso más que nada porque voy a estar pasando de este proyecto lo que son las bajadas de aguas pluviales y las pendientes que es importante ubicarlas en este caso yo las quiero dejar aquí en esta esquina que por alguna razón extraña no se deja ahí va entonces aquí es muy importante que deje mis bajadas pluviales igual de este lado lo voy a bajar aquí y bueno obviamente esto lo tengo que hacer centrado generalmente lo que hago es control D control shift G y reduzco lo que es la línea la línea igual de este lado y también es importante muchísimo muy importante ver dónde dejamos las pendientes de las hojas fluviales en el momento de estar arreglando todo esto prácticamente lo que va a ser la por pasar de esta luz esta losa y aquí en esta parte de aquí la voy a bajar prácticamente va a pasar de aquí esta losa y luego aquí ya la bajo pero si observan y es lo que les digo siempre es importante checar una cosa y esas cosas es ésta pongan toda la simbología en modo de que la van a poner van a tener que acomodarla de una en una que están pasando aquí control m para especiar lo más control sin fe para ajustar la pendiente y ya ahí vamos ya tenemos esto aquí control c más que nada para copiarlo porque porque no quiero quiero checar de estas dos áreas de abajo en este piso a y éstas las puedo mandar a jardines ah no si es excelente que me quedo control v paste o pegar o como quieran decir aquí está pum la dejamos quedamos a movernos con esta y ya bien sencillo nada más la movilizamos la desagrupamos la desagrupamos darle la pendiente y ya quedamos así igual pues estas pendientes esta ya está existente lo mejor que tengo que hacer es girarla girarla control G control E Pum Y lo cambiamos Al filtro existente Igual este Con el existente Ese es el relajo, siempre tiene que estar checando Que es lo que se va a quedar y que es lo que se va a ir Si no al rato van a Van a tener problemas La pendiente, ahora sigue la pendiente de la terraza Prácticamente Esta parte la mandamos a secar Y esto igual aquí Para que vaya el agua Tengan cuidado porque cuando son los voladitos Pedorrosos de los 50 centímetros Luego el agua no se va por si lo estoy proponiendo El volador Más suciedad adaptado Aquí lo gustoso Luego estos no sirven Entonces aquí lo que tengo que hacer es Lo copio O mejor así Lo muestro como referencia de trazo Y Lo que hago es que me voy a valer De una de estas líneas de vacío Que es la que tengo que poner Si me voy aquí Nada más copio Control C Me voy abajo Control V Empiezo a copiar esto de aquí Y así vamos quedando Hay que proyectar la losa que está arriba Y aquí la proyección del domo Que viene siendo hasta acá Igual hay que cambiar Todas las líneas Y textos A lo nuevo Proyección del domo Ojo También pueden cambiarse Al plano existente Y pues empiecen a cambiar Cotas Y todo A lo nuevo Si en esto no existen No Pues no Hay que cambiarlo A lo nuevo Desgraciadamente Así es Así funciona Redicción de líneas Las dejamos Todos estos vacíos Ya existen Por ejemplo Las cotas Por cierto Las cotas Las tienen que cambiar Lo nuevo Pero no estás Realmente el plano Nuevo Si nos vamos A los planos Arquitectónicos Con el plano De la demolición Que es el que me interesa Solo es en la planta baja Entonces vamos a verlo La planta arriba De la planta alta No tiene nada Si no Si no las quito No hay mucho problema Pero Si es importante Que vayan Observando Prácticamente Todo lo que está Marcado con amarillo Son las demoliciones Entonces aquí ya tenemos Prácticamente Las Las demoliciones Las pendientes Y Ahora hay que checar Los cortes ¿No? Corte BB Por lo regué Tengo que hacer Nuevo Entonces En caso de que Porque ya no les alcance A poner Como hice Esto de las demoliciones Y todo Pues lo único Que tienes que hacer Es prácticamente Sacas tu navegador Y tu organizador Ah eso sí Chequen Váyanse al corte Al corte A Y al corte B Al corte A Primero Y observa Que esté Como tú quieres Y que no tengas Lo que no quieres Es por qué Porque si pasa Si pasa Esperamos un ratito A que agarre la onda Yo pensé que ya iba a jalar Mi cámara Pero no Quién sabe Qué le pasa Con la nueva configuración Del nuevo Windows Se entraba todo Y hace cosas raras Ah no pues sí Yo quería que así quedara Ja 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 Me voy a pausar un rato Y bueno ya lo cargó Pero vean Está lleno de luces Entonces eso es lo que no quiero ver aquí ¿No? Entonces site Me cambia Drafting Ah no mentira Ya la regué Yo tardé media hora Cargando ¿No? Ja 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 En realidad Lo que yo necesito Es rendering ¿No? Rendering Sections Y bueno Esperamos a ver Qué onda El nuevo constructor Pues ya está Nada más Lo que nos interesa Es Navegador Planet Status Así es como lo queremos Todos los cortes Entonces esto es lo que pedimos Estos son los canceles Esta puerta Entonces pues vámonos ¿No? Vamos a pasar Lo que son los cortes A, B y C A las vistas Esta no No nos afecta Entonces Corte A Site Arquitectónicos Corte A Aquí está Corte B Y el corte D Porque no hicimos C La fachada principal Ya están plasmados Lo cerramos De hecho yo lo tenía Lo borré Y lo tengo que volver A hacer la conexión De cómo estaban Y pues prácticamente Todo lo demás De ponerle Los lugares Los niveles Todo eso Lo bueno En la presentación De los planos Ahí no le veo Ningún problema Para que lo chequen A ustedes Estructurales Arquitectónicos Hay que cambiar Todos los cortes Aquí los está Actualizando Ya lo único Que tengo que hacer Es cambiarlos Pero bueno Pues obviamente Hay que ponerle Esos niveles Y todo Ya los tenía Es el coraje Que luego da Cuando los borras Ya te fregaste Entonces tengan cuidado Con eso Aquí está Corte D Y aquí el que me interesa Es el A Y el B A Ah por cierto No se va a dejar No ¿Por qué? Porque tienen que mostrar El navegador Se lo tienen que dejar Loqueado Por así decirlo Y ya si te vas A las vistas Entonces ahora Si ya cortea Pum Ya me lo manda Es un detalle Que tiene esta versión De Arquicad Que no se por qué No se les ocurre Que si ya lo están Haciendo así Pues mínimo Que te den chance De ver Cómo lo vas a ubicar Y esto Lo voy a tener Que mover un poquito Para acá Igual acá De este lado A Carta Y el corte BB Pum Vámonos Bueno constructores Pues prácticamente Es todo Ya tienen más o menos Las bases Para que ustedes Puedan hacer Este Un plano De remodelación Inclusive pues ya vieron Es revisar Más que nada Muchas veces Lo que ya tienen Hecho Y bueno pues ya Lo demás Lo sacan de otros Vídeos que tengo Los diagramas Unifilares Las instalaciones Y todos los demás Que tengo Fila Tal vez por eso Me esperé un poquito Con esta serie Para que vieran Aspectos básicos Que era lo que yo veía Que necesitaban Primero checar Este Pues cómo se hacen Los planos Y eso lo descubrí Pues si las instalaciones Los estructurales Todo Lo descubrí Al estar con mis Las personas A las que les doy Los cursos Ahí ya presenciales En que Pues primero necesitan ir La base Nos estamos viendo Y pues muchísimas gracias Por ver esta serie Hasta luego ¡Suscríbete!